¡Suscríbete al canal! 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 Entraba en la puerta mi silla dentro de las horas pasadas Mis ojos tan lindos y así de alegría estoy triste y lloraba Cuando me veía toda su tristeza llegaba a dormir Su boca pequeña y su grita era para mí Era la promesa de felicidad que tanto esperé más no tuve coraje Que nunca la hablé de todo mi amor y ahora dónde estará Era la promesa de felicidad que tanto esperé más no tuve coraje Que nunca la hablé de todo mi amor y ahora dónde estará no sé Hoy me recuerdo sufriendo y sin alegría Yo tuve coraje en la tarde y de hacerla feliz Aquella muchacha sentaba en la silla de ruedas Que no daría por verla otra vez conmigo Sentaba en la puerta mi silla de ruedas las horas pasadas Mis ojos tan lindos y así de alegría estoy triste y lloraba Cuando me veía toda su tristeza llegaba a dormir Su boca pequeña y su grita era para mí Era la promesa de felicidad que tanto esperé más no tuve coraje Que nunca la hablé de todo mi amor y ahora dónde estará Era la promesa de felicidad que tanto esperé más no tuve coraje Que nunca la hablé de todo mi amor y ahora dónde estará no lo sé Hoy la recuerdo sufriendo y sin alegría Yo tuve coraje de hablar y de hacerla feliz Aquella muchacha sentada en la silla de ruedas Que no daría por verla otra vez conmigo Hoy la recuerdo sufriendo y sin alegría Yo tuve coraje de hablar y de hacerla feliz Aquella muchacha sentada en la silla de ruedas Que no daría por verla otra vez conmigo Yo tuve coraje de hablar y de hacerla feliz Estoy triste porque me dejas solo Estoy triste porque te vas mañana En cambio tú me alegre estás Me alegre estás, estás mi vida No te importa si yo sufro, no te importa si yo muero No te importa ya mi vida ¿A quién le contaré mis penas, a quién le contaré mis penas, a quién le contaré mis alegrías Solo yo estaré mis penas, a quién le contaré mis penas, a quién leino por eso? Y que pase mañana Solo quedaré Y cuando despieres Solo yo estaré Música Es muy triste porque me dejas solo Estoy triste porque te vas mañana De cambio tú, me alegre estás, me alegre estás, estás mi vida No te importa si yo sufro, no te importa si yo muero No te importa ya mi vida No te importa si yo sufro, no te importa si yo muero No te importa ya mi vida ¿A quién le contaré mis peras? ¿A quién le contaré mis alegrías? Si tú no estás, si tú no estás Si tú te vas Si te vas mañana Solo quedaré Y cuando despiertes Solo quedaré Si te vas mañana Solo quedaré Y cuando despiertes Solo quedaré Si te vas mañana Solo quedaré Y cuando despiertes Solo quedaré Solo quedaré Si te vas mañana Solo quedaré Y cuando despiertes Solo quedaré Si te vas mañana Que mañanita la cena Y ya sale temprano del tubullo Que mañanita la cena Y ya sale temprano del tubullo La remolina es un tabaco Y se va a vender el fruto maduro La remolina es un tabaco Y se va a vender el fruto maduro Senaida Camina duro Senaida La callejera Senaida Fruto maduro Senaida La callejera Ey, negrita linda va Por toda la ciudad No boca me sabe a confía Con ella con ella de mi tierra No boca me sabe a confía Cumbia, cumbia de mi tierra No me da Baila mi cumbia Veo que rico Baila mi cumbia Baila mi cumbia Con la mañera Baila mi cumbia Y a seguir gozando Cumbia, cumbia de mi cumbia Y a seguir gozando Y a seguir gozando Y a seguir gozando R-R-R-Rico Mañanita la cenaida sale temprano del tuburio La remolina es un tabaco y se va a vender fruto maduro La remolina es un tabaco y se va a vender fruto maduro Cenaida, camina duro Cenaida, la callequera Cenaida, fruto maduro Cenaida, la callequera Ey, negrina linda vas por toda la ciudad Tu boca me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi tierra Tu boca me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi tierra Cenaida, baila mi cumbia 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 Para que tigú bailando Baila mi cumbia, pero que rico Baila mi cumbia, sabroso Baila mi cumbia, con su potera Baila mi cumbia, moreta Baila mi cumbia, pero que rico Baila mi cumbia, sabrosura Baila mi cumbia, moreta Estoy etiquetado, tu dulce mirada A más me tiene grifizado Elsa Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me pasara tu amor Elsa Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me pasara tu amor Baila Elza, elza, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me pasara tu amor Elza, elza, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me pasara tu amor Elza, 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 se quita el zapato Que ya no puedo más Que salga la cumbia para bailar con el sal Y la mona caminaba que la luna te llama Ven, 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 ven que no puedo más Que salga la cumbia para bailar con el sal Y dice que ven, 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 ven que no puedo más Que salga la cumbia para bailar con el sal Que salga la cumbia para bailar con el sal Elsa, 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 Elsa te quita el zapato Que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar Con Elsa y mamá, ay mamá Ay mamá, como dice Que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar Con Elsa, 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 Elsa Que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar Con Elsa, que la luna caminaba Que la luna te llama Ven, 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 que no puedo más Que siga la cumbia para bailar Con Elsa, que ven, ven, ven ¿Por qué, por qué? Tenía a su marido que atender Y una vida construida a su lado Hasta que un día mi camino con el tuyo se cruzó Nos entendimos como nadie se entendió Y en mi casa había una mujer Y un niño que acababa de nacer Sin embargo caminamos por la senda del amor Y nos supimos detenerlos justo a tiempo Y buscamos una llama Que prendiera la ilusión Y nos vimos en sonidad Cada vez tuvo ocasión Se quemó ya nuestro amor Se quemó nuestra ilusión Buscamos tanto fuego que nos quemamos Se quemó ya nuestro amor Se quemó nuestra ilusión Hicimos tanto fuego que nos quemamos Tenía a su marido que atender Y una vida construida a su lado Hasta que un día mi camino con el tuyo se cruzó Nos entendimos como nadie se entendió Y en mi casa había una mujer Y un niño que acababa de nacer Sin embargo caminamos por la senda del amor Y nos supimos detenerlos justo a tiempo Y buscamos una llama Que prendiera la ilusión Y nos vimos en sonidad Cada vez tuvo ocasión Se quemó ya nuestro amor Se quemó nuestra ilusión Hicimos tanto fuego que nos quemamos Se quemó ya nuestro amor Se quemó nuestra ilusión Hicimos tanto fuego que nos quemamos Y buscamos una llama Que prendiera la ilusión Y nos vimos en sonidad Y nos vimos en sonidad Y otra vez tuvo ocasión Se quemó ya nuestro amor Se quemó nuestra ilusión Buscamos tanto fuego que nos quemamos Se quemó ya nuestro amor Se quemó nuestra ilusión Hicimos tanto fuego que nos quemamos ¡Gracias! 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 ¿Por qué te han contado que yo con otra te estuve engañando? Debes comprender que solo envidia puede ser Para verte triste solamente sin saber que yo solo a ti te amo No debes partir, yo no sé por qué, ahora te llevas de cuentos No te marcharás, debes comprobar si es mentira o cierto Es triste saber que te vas, diciendo que mal te he pagado ¿Por qué te han contado que yo con otra te estuve engañando? Debes comprender que solo envidia puede ser Para verte triste solamente sin saber que yo solo a ti te amo No debes partir, yo no sé por qué, ahora te llevas de cuentos No te marcharás, debes comprobar si es mentira o cierto No debes partir, yo no sé por qué, ahora te llevas de cuentos No te marcharás, no te marcharás Mi amor Un día Ven, no te pido otra cosa niña Ven, ven, ven mis labios que surgirán Hace calor de amor, en un beso te hará olvidar Hasta lo más profundo de tu dolor Sé que hace poco te has quedado sola Sé que el cielo nunca volverá No pasa de amarlo ya, solo resignate, tratando de olvidarlo, amándome Ven que te quiero solo a mi, ven pronto niña, amame Yo te prometo mi niña, que su amor olvidarás Ven que te quiero solo a mi, ven pronto niña, amame Yo te prometo mi niña, que su amor olvidarás Y mira Sé que hace poco te has quedado sola, sé que en si alguien nunca volverá No pasa de amarlo ya, solo resignate, tratando de olvidarlo, amándome Ven que te quiero solo a mi, ven pronto niña, amame Yo te prometo mi niña, que su amor olvidarás Ven que te quiero solo a mi, ven pronto niña, amame Yo te prometo mi niña, que su amor olvidarás Si tanto me diste cariño, porque sufro en ese noj Es mucho lo que yo quiero, un beso en tus labios rojos Mataste mis ilusiones, cuando te estaba queriendo Y hoy me dices que te marchas, nuestro amor fue pasajero Amor, amor, hoy me dices que no estás enamorada de ti Amor, amor, me di cuenta y es muy tarde para olvidarme de ti Amor, amor, me di cuenta y es muy tarde para olvidarme de ti Amor, amor, me di cuenta y es muy tarde para pisar ¡Gol! Mataste mis ilusiones, cuando te estaba queriendo Y hoy me dices que te alejas, nuestro amor fue pasajero Amor, amor, hoy me dices que no estás enamorada de mí Amor, amor, me di cuenta y es muy tarde para olvidarte de ti Amor, amor, hoy me dices que no estás enamorada de ti Amor, amor, me di cuenta y es muy tarde para olvidarte de ti Amor, amor, hoy me dices que no estás enamorada de mí Amor, amor, me di cuenta y es muy tarde para olvidarte de ti